Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de León cuenta desde este lunes con un nuevo peón. Nicanor Pastrana, como concejal electo de la Corporación Municipal, ha tenido a bien dar el paso para formar parte del equipo de gobierno municipal en la ciudad de León. Lo hace eso sí rompiendo la disciplina de voto de la gestora de Podemos, ECUO, que ha mantenido intacta su negativa a catar la disciplina de voto marcada por el Partido Socialista. De ahí que la decisión haya sido especialmente difícil, según ha confesado Nicanor Pastrana en rueda de prensa, en la que además ha mostrado especialmente crítico con una gestora, alejada cada vez más del Podemos del 15M, que con su mala praxis está convirtiendo al Partido de la Esperanza en algo residual. Esta gestora y otros dirigentes del partido están convirtiendo a este Partido de la Esperanza, que es Podemos, en algo residual. Y este país no se merece perder un partido como Podemos. Por encima de todo Podemos, pero hay que reconocer y distinguir lo que es Podemos, Partido de la Esperanza, de lo que es la mala o buena gestión que de esta herramienta política al servicio de la gente hagan sus representantes. Una decisión que toma en base a la promesa que realizó durante su toma de posesión de defender el interés general de León y sus vecinos por encima de cualquier interés como concejal y pensando además en los 3.437 vecinos que votaron a Podemos para gobernar y no para estar en la oposición. Por ello no entendería, según remarcó, su expulsión del partido. A quien tienen que expulsar del partido es a los miembros de la gestora que actúan con una muy mala praxis y no al concejal que sigue y seguirá siendo fiel a su promesa de investidura. Una decisión valiente a juicio del alcalde y que ante todo muestra su altísimo compromiso con la ciudad de León. De esta forma y tras una intensa negociación, el concejal de Podemos-Ecuo será nombrado en el próximo pleno ordinario el noveno teniente alcalde de León Capital que contará con una dedicación exclusiva y asumirá las riendas de la Concejalía de Participación Ciudadana.